Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a 7 dies to die Después de sufrir una noche muy angustiosa por culpa de una antorcha, por casi una antorcha El detonante Y de que me ataquen, veis, veis, veis las abejitas como vienen a por mi Yo no se, he tenido que matar esta noche, no se cuantas abejas he matado chicos No tengo exactamente idea ahora mismo de cuantas han sido Pero me tienen amargado eh las abejitas Tienen muy amargado eh, muy amargado Muy amargado chicos Afuera no ha, bueno en principio no, no ha habido nadie Hay un ciervo ahí, no ha habido nadie que haya subido aquí A ver aquí que tenemos, comida, vale he comido, he bebido antes de hacer nada Chicos y ahora de verdad necesito, necesito de manera urgente Uff, la cantidad de zombies que por aquí, por dios Necesito matar a los, a los, por dios, muérete A estos por lo menos, a esos que son los que más rubor me dan Un poco porque los demás me importan bastante poco Que puntería tengo chicos Lo mío es, es portento No saltes Como recarga, no me había fijado lo bien que recarga esta tía Chicos ¿Os acordáis que ayer estuvimos buscando eh, una motosierra? Eh, aquí no vi si había nada Hay cosas, pero necesito ya chicos Vale, eso es un zombie ¿Cierto? Vale, chicos recordad que eh, yo necesito cosas ¿Vale? Necesito irme de aquí Creo que están abajo, en el piso de abajo esperando para que, para que salga Y no sé cómo salir de aquí O sea, directamente no sé cómo salir Voy a romper esta ventana, chicos Así Y, y aquí tenemos un zombie Chicos, es que, es que están dentro de la casa Y no quiero romper eso Necesito, voy a hacerme una, un hacha Que eso siempre me va a hacer falta ¿Vale? Ahora que aquí estoy bastante protegido Por lo menos, solo me pueden afectar las abejas ¿Vale? De momento las abejas se están portando bastante bien Ya he matado dos dientas y yo creo que ya sobra Vamos a ver Eh, por un lado Por un lado Me voy a hacer Como ya os he dicho Esperad un segundo, chicos Porque mi gato siempre quiere ser protagonista del canal Koki, por favor Para de meullar Para de meullar Un segundo, chicos Un segundito, por favor Ay, Dios Bueno, chicos, son cosas del directo ¿Vale? Disculpadme todos Pero mi gato es el rey de la casa Y hay que sacarlo de la habitación Para que no me abuye Así que no se puede hacer absolutamente nada Esto lo voy a dejar aquí Para que lo veáis todo Porque es que es horrible Es horrible Chicos, seguimos Eh, quiero hacer Iron Ore ¿Vale? O sea, Iron Ingot Perdón Vamos a hacer todo el Iron Ingot que pueda Tengo ocho ¿Vale? Tengo ocho Iron Ingot Y con esto puedo reparar Quiero hacerme el hacha Como estaba diciendo Vamos a ver Eh, eh, eh Pickaxe No, Fire Axe Quiero, quiero Fire Axe Ok Tenemos el hacha Vamos a cambiarlo por pinchos Que de momento no los quiero para nada ¿Y por qué los cambio? Tío, si tengo todo lleno De momento no quiero esto para nada ¿Vale? La, la, la Esto es, esto es, eh Miel, chicos Y no lo quiero para nada Vale, voy a salir Voy a atreverme No Desgraciada Dios Chicos Chicos, lo que No, no subas No subas Dios No subas Pero mal que no pueden, no pueden entrar Vosotros fijaos Si hubieran dejado esta, esta salida sin Sin tapar Lo que hubiera pasado O sea Me hubieran subido Todos Chicos Todos hubieran subido No voy a bajar por aquí, eh No sé si bajar por aquí O sea, es que me acojona Bajar por aquí Chicos, me voy a ir por el otro lado, eh Me voy a ir por aquí Me voy a tirar ¿Moriré? No te extraña que muera, ¿no? Uf, qué mal Verme atrapado así de golpe Voy a romper esto, va Vamos RPG Sé valiente Sé valiente, sé valiente No sé si hay alguno más Como este Le daremos caza Sal, sal, sal de aquí Maldito, miserable Dos corras así Es así que me da cosa, tío O sea, es que me da muchísima cosa Chicos, necesitamos elegir ya Una casa Es muy importante ¿Vale? Vosotros por favor Estaros ya quietos Me tenéis negro, eh Negros me tenéis esta segunda temporada ya Negrísimo O sea Negro aquí en España significa Me tenéis como Como enfadado, ¿no? Me tenéis como No tiene nada que ver Con el color de piel Eh, eh Muere Bueno Chicos Quiero, por favor Una motosierra ¿Vale? Quiero una motosierra Una maldita Motosierra ¿Uf? ¿Pero y ese tiro? Quiero una maldita motosierra, chicos Y yo no sé No recuerdo exactamente Que, que, que Mira, otra huella en testa Esto me puede venir muy bien, tío Esto me lo voy a guardar Es que el papel también lo necesito Papel de momento fuera Y esto sí que lo guardo Y esto lo que voy a hacer Va a ser arreglarlo Poniéndole aquí Eso es Vale Aquí nada más Tenemos Scram Metal Más nidos Con huevos Con historias Pero yo lo que quiero es Motosierra Por favor Una motosierra Un taladro Estaría de categoría Un taladro Me tienen Me tienen ¿Cómo me tienen, tío? ¿Cómo me tienen? Chicos, necesitamos elegir ya Una casa Pero ya O sea Ya una casa que sea válida Es decir Yo quiero una casa de piedra ¿Vale? Esto aquí ya he entrado yo Sí, esto yo ya he entrado aquí Vale Mi antigua casa estaba por aquí Es justo esta al volver Sí, esa de atrás era mi antigua casa Pero yo esta vez Como os comenté Vale, voy a coger todo lo que pueda por aquí Quiero una casa de piedra como esa Esa está de categoría, chicos Hay otra cosa que se me había olvidado Muy importante Muy, 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 muy importante, chicos Madre mía ¿Dónde meto esto, tío? ¿De qué me deshago? Vale, de esto Da igual Aunque sea súper mejor Me da igual Necesito una cama, chicos Como muera Sin querer Esto va a ser Qué mala puntería Como muera sin querer, chicos Esto va a ser una locura Porque voy a aparecer En la En Grave Town, tío Y yo no quiero aparecer en Grave Muérete No quiero aparecer en Grave Town Vale De ninguna de las maneras Quiero aparecer en Grave Town O sea Así que, chicos Necesito hacerme una cama Son seis ¿Cuántos tengo? Cinco Falta un Cloth Fragment A ver, hay algo que pasa aquí Gasolina sí que quiero Por Dios No me lo pienso dos veces Necesito ya Me habéis comentado, chicos Algo de unas casas que hay al norte Un montón de cositas Buah, es que esto tiene hasta un garaje de piedra Pero ¿por qué no morís? Ah, tío Dos, tres, cuatro, cinco y seis Ya Muy bien Toma Gracias No me voy a ni tiros Esto de piedra Es una pasada Es más, creo que me voy a Empezar a agenciar ya una casa Voy a empezar Aunque no tenga lo que quiero Que es la motosierra Hay que empezar a sentarse ya, chicos Voy a buscar otro trocito de tela Y nada más encuentro otro trocito de tela Que tiene que haber por aquí Seguro que tiene que haber alguno por aquí Vale, aquí Ya está Voy a entrar en esta casa Exactamente en esta Porque sí Porque me gusta Y me la voy a adecuar ¿Vale? Me la voy a adecuar Perfectamente Vamos a ver Esto por aquí Vale, por un lado Tiene sótano Creo que no tiene sótano Eso es un problema Es un problema Me gustaría que tuviera sótano Tengo que limpiar, chicos Tengo que limpiar Tengo que hacer una pequeña limpieza Antes de empezar a hacer nada Porque Si no, esto Va a ser una porquería Y no puede ser Tío, ¿cuántos zombies hay? Por Dios Solo espero que no me spawneen He visto uno por ahí arriba Mierda Recarga Punta bien Punta Uno menos Uno menos Vale, ¿alguno más a la vista? Sí, está el perrete aquel Pero muérete ¿Dónde estás, perrete? Ven Ven desde aquí Y tú también Desde aquí Pleno Chicos Qué puntería Vale ¿Alguno más? ¿Alguno más? Sí, bastantes más Quiero limpiar la zona de zombies Dios Ven aquí Enfermera No taques a eso No le rompas la valla al vecino Vale Esta quiero que sea mi casa Una casa de piedra Muy interesante Lo único es, chicos Que como ya os he comentado No tiene sótano ¿Cómo lo vamos a montar? Bueno Pues debería hacer una zanja alrededor Para eso estaría de categoría Sería muy bueno tener Un taladro Sería una maravilla Chicos Tener un maldito taladro Pero no hay manera No sé si pegar otro vistazo rápido A estos Es que chicos Necesito material Para hacerlo rápido Y para hacerlo bien Quiero hacerlo rápido Y quiero hacerlo bien Quiero que no se nos haga tan largo Entonces quiero lootear Un maldito taladro O sea, tan difícil es Un maldito taladro De verdad En serio No hay ninguno En toda esta ciudad Quiero que por favor Eh, bueno Tengo que leer los comentarios Porque ya Como os he comentado antes En el norte Me habéis dicho Que hay unas nuevas casas Y algunas cositas Que No, tío Es que siempre que veo Una caja de estas Digo, aquí está Y no, no está Por Dios Bueno Bueno Un gordete, colega Ahí está Le gusta vomitar al tío Porrino Sí Sí, 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 sí Vale, chicos Vale, voy a limpiar esta zona Voy a limpiar esta zona Ahora mismo Ven, pero ya Dale, escupas What the fuck What the fuck ¿Habéis visto eso? Ha explotado No lo había visto eso nunca, eh Pero what the fuck O sea, que estoy No puedo coger nada Chicos Tenemos taladro Tenemos taladro Tenemos taladro Tenemos taladro Voy a encerrarme aquí un segundo Vale RPG Relájate Relájate, mi amor Vamos a ver Tenemos taladro Vale, chicos Tengo que hacer un espacio ¿De qué me deshago? Esta escopeta no la quiero para nada Para nada, chicos Para nada, para nada Ya tengo taladro Ya tengo taladro Son las 3 de la tarde Chicos Son las 3 de la tarde Vamos a Dedicarnos En lo que queda de tiempo A reforzar mi casa Me encantaría muchísimo Reforzar mi casa Y para ello Como es la primera noche Y no puedo hacer tampoco Nada maravilloso Chicos Pero es que quiero Quiero ¿Cómo me monto yo esto, tío? ¿Cómo me monto? Y hay un perrete por aquí, eh ¿Cómo defiendo yo mi casa Sin que me la destrocen? Porque sabéis Que si yo subo Me la van a destrozar Y no tengo madera suficiente Para hacer Nada especial Bueno Pues voy a asegurarme La parte de arriba Por lo menos no podrán subir Voy a asegurarme La parte de arriba Esta casa la lootearé En su debido momento Voy a quitar esta escalera Voy a utilizar esto Que es más Vale Fuera ¿Pero por qué hace ese sonido? Escucho cosas muy raras, eh Vale Se trata también Ahora, chicos No puedo aprovecharme De las escaleras Porque me revientan Agua para tener Estamina Es dura esta escalera, eh Bebe Bebe Tranquilamente Bebe Ahí Muy bien Muy bien Ahora esta Fuera Fuera Vale Aquello no se supone Se supone Entre comillas, chicos Que no pueden subir Están los trepadores Que sí que pueden subir Pero voy a hacer una cosita Y va a ser Además de coger Todo el scrap metal La chaz Muy efectiva Y luego Me inventaré, chicos Alguna manera Quiero coger ese scrap Cogelo No puedo Vale Alguna manera Ya me inventaría Alguna manera Entrar y salir a mi casa Sin correr peligro Vale Estaría bien Algún tipo de puerta De madera Alguna entrada lateral Por aquí Con una puerta Y una escalera Abajo Algo Algo, chicos Algo me montaré No me refiero De romper nada Porque luego Esto se hace inestable Me caeré abajo Y la leeré Pardísima Vale, voy a cerrar esto Con madera Chicos Y ya por lo menos Estoy seguro Tengo comida Tengo de todo Vamos a ver Cierra 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 Y cierra ¿Es seguro? Sí, es seguro Bueno, yo no he peso mucho Ya me veis mi barriguita Lo delgada que estoy Y no he peso absolutamente nada Vamos a hacer Porque yo quiero vivir aquí Vale, entonces Para vivir aquí Tengo que Tapiar las ventanas Vamos a hacer Vamos a ir poco a poco, chicos Vamos a ir poco a poco Tengo que hacer, chicos Recordármelo, por favor La cama Tengo que hacer la cama ¿Cómo es cama, tío? En inglés Sleeping bag Ok La cama ¿Vale, chicos? Cama Voy a ponerla ya Además Voy a ponerla por aquí Voy a ponerla Arriba ¿Vale? Voy a ponerla aquí arriba Vamos a ponerla Aquí ¿Vale? Bueno, ya lo te haré RPG, no te entretengas ahora Te entretengas ahora Que tienes que tapear Ventanas ¿Ok? Ya tenemos una Fuera Sé que es madera ¿Vale, chicos? Sé que no sirve absolutamente nada Lo bueno sería hacerlo de piedra Pero no tenemos nada Así que de momento Vamos a bañarnos Con esto Para hoy ¿Vale? Ahora pondré Una antorcha Sí, una antorcha La voy a poner en unas paredes De estas centrales Para que no Corramos peligro ¿Vale? De muerte Ya sabéis lo que pasó Así que Voy a intentar A ver si me da tiempo Sí que me da tiempo De tirar todo A ver esto Por aquí Vale, madera RPG Madera Good plans Eso es Por lo menos Lo que cogimos el otro día Sirvió Y luego voy a organizarme Y voy a guardarme todo Ya Voy a guardarme todo Tapia Tapia RPG Ahí, muy bien Seguimos Todo 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 Ok Cerramos Ventanita Y nos quedan Solo dos ¿No? Sí, nos quedan Solo esas Ya veremos Que tal sale Este plan Maestro Maravilloso Que se me ha ocurrido Voy a poner Antorchas ya Voy a poner antorchas ya Porque nada más Cierro esto Ya no va a haber luz Y Voy a poner No A ver Pon una antorcha ¿Tanto te cuesta? Ahí, muy bien Una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Ok Vale Y Tapeamos 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 Y tapeamos Ok, esto ¿Qué ha ido? Ahora tengo aquí para hacer más sleeping bags Bueno, ahora lo te haré en la casa Chicos Ya tenemos nuestra casa Tapeada completamente Ahora Mira, encima no hemos encontrado cositas Vale Eh Lugares seguros para guardar todo Yo creo que la guardilla Ay, falta, falta Tapear la guardilla Tío Es que ahora con las abejas Esto es una porquería Chicos Esto es una porquería Esto No No RPG No RPG ya ibas, eh Ya ibas a hacer de las tuyas Ya ibas a hacer de las Tuyas Eso es un ¿Vale? O sea Aquí puedo poner una torcha perfectamente, ¿no? Vale, perfecto Chicos, perfecto Vale Y voy a tapear esta corriendo Antes de que se caiga de noche Así Una y dos Ok Tenemos iluminación Tenemos scar metal Porque esto Se compete en scar metal A ver Wow Una escopeta Hemos tenido suerte Esta casa ha tenido buen look Vale Y tenemos nuestra sleeping bag Por si Nos venimos de repente Pues tenemos Todo Chicos Vamos a aprovechar Vamos a hacer Unas cuantas Bueno Voy a hacer mi típico Mi típico stand De Eh Almacenamiento Que me encanta Voy a hacer unas cuantas cajitas Que si no me equivoco Se hacían Con Playwood Si Se hacían con Playwood Aquí Mismo Y eran algo como Esto es Muy bien Y se llaman Struck chest Vale O sea Vale 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 Eh Eh Voy a retirar esto de momento Ya Cógelo 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 RPG Cógelo Vamos a empezar a guardar cositas Chicos A ver Armas Todo lo que nos sobra Nos sobran un montón de armas Nos sobra de todo chicos De todo Nos sobra O sea Yo creo que con una pistola Que es la que llevo equipada Que la voy a reparar ahora con esta El repairware en chest Me lo voy a dejar El hour No quiero perderlo Por ninguna de las maneras Vamos a hacer otro Esto era el chest Esto era el chest Esto era el chest Vamos a hacer Tres Uy La he liado La he liado Disculpad A ver Esto era el chest Otra vez ¿Dónde estás? Aquí Tres Ok Vamos a ver Vamos a hacer por aquí Siguiente Siguiente Y siguiente Aunque cabe otro Bueno pues hacemos otro Si esto nunca está de más Si luego tendremos de todo aquí Y yo me estoy fiando chicos De que este lugar sea seguro Ya veremos a ver esta noche Como la paso Me gustaría hacer un par de Es que ahora con las abejitas Voy a hacer otro aquí Tiene varios No sé como va a acabar esto chicos No creo que No se pueden subir de ninguna manera Igualmente esta noche No me voy a No voy a fiarme Del mundo Vale Y voy a tapar No voy a fiarme Por eso no he dejado nada abajo Vale Aquí tenemos todo Por otro lado aquí vamos a dejar Munición Que nos sobre Voy a quedarme con una Siete Con siete Todo lo demás se guarda El gas can se guarda Esto voy bastante justito Así que me lo voy a dejar Esto también fuera Que más Hay un ingot Esto también fuera Esto también fuera Voy a quedarme La que está un poco desgastada Ya me la están liando A partir de ahí Chicos Están liando de una manera Vale Y me quedo con un poquito De comida Me quedo con esto Tengo pinchos Ok Y tengo ya Todo más o menos Vale Estos 31 cargadores No los quiero para nada Muy bien Chicos Pues ya estamos Más o menos organizados Estamos Ahora sí No como ayer Bastante Resguardados Por lo menos Parece ser Que estamos resguardados Vamos a ver Como transcurre la noche Y a ver Si tenemos suerte Y mañana Pues no me han tirado Este tenso abajo O los trepadores O no sé el qué Así que chicos Como siempre digo Este capítulo ha sido Un poquito largo Ha estado muy bien Yo espero que os guste Como siempre Sé que esta serie Os encanta Y seguiré subiéndola Hasta que os deje de encantar Que espero que sea nunca Si os gustan mis vídeos Chicos Dadle a like Suscribido Seguidme en twitter ArrobaRmGmanX Seguidme en facebook Bueno Tenéis toda la información En la descripción Una cosa muy importante Que quería comentar Esto es importante ¿Vale? Los que estéis en este momento Del vídeo Sois La gente que me sigue Firmamente La gente que ve mis vídeos Hasta el final Que vienen a mi canal A lo mejor solo por 7Dice Por favor Os pido muchísimo apoyo Y que me deis una oportunidad Si os gusta como Como comento Si os gusta como hago las cosas No vengáis solo a ver 7Dice Tenéis The Wolf Among Us Una serie magnífica Un juego maravilloso Un juego para sentarse Cogerse un puto gol De balopitas Y comérselas tranquilamente Mientras ves mi vídeo Porque es increíble Es una pasada ¿Vale? Argumentalmente El juego está muy bien Cada capítulo que estoy haciendo Mola mucho más Y en serio Es una serie que necesito que apoyéis Sabéis que subo más cosas Subo Minecraft Subo How to Survive Chicos Os pido apoyo por favor Pleno Para poder seguir haciendo esto Durante mucho tiempo Porque me encanta hacerlo Tanto para mi Como para vosotros Y como para todos Chicos Así que Muchísimas gracias Como os he dicho antes Un abrazo para todos Y hasta luego Chau 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 Chau